...voluntarias, correcto, ¿verdad? Voluntarias. Los que hemos hecho política, mira, Armando es un hombre joven, tiene juventud acumulada, más que yo, y el maestro, el doctor Abraham, también tiene juventud acumulada, poquito más que yo. Pero todos nosotros, y aquí hay más jóvenes, todos nosotros hemos sido voluntarios. Si te contara todo lo que hice durante 10 años como voluntario, te diría que estos chicos están construyendo, se están formando. La tarea voluntaria te sensibiliza. Hay quienes llegan a la política en el edificio del poder, en helicóptero. Y hay quienes solo llegan a la política por la vía plurinominal. No saben lo que es caminar en la vereda. Entonces, a esos chicos que hoy son voluntarios de Morena, les va a sensibilizar caminar. Hay que sudar la camiseta. Hay que ir al encuentro de los ciudadanos. Los que solamente hacen política por la vía plurinominal, no entienden, no conocen los sentimientos de la nación. Por eso ganamos siempre los que estamos en la calle, los que estamos conviviendo con el pueblo. Así es que yo felicito a los voluntarios de Morena por estas tareas que están haciendo. Y estoy seguro que ellos van a enriquecerse políticamente, políticamente, con el contacto diario. Felicidades a los voluntarios. Cuando estos voluntarios brigadistas vayan a campaña, van a saber ganar elecciones.